Y estamos de vuelta con otro video más para el canal Ayer les pregunté en mi Instagram si les gustaría convirtir los requintos de Miguel y Miguel en estilo tumbado A lo que el 78 y 80% dijeron que sí Por cierto, según no me siguen en Instagram, pues sígueme para que no se pierdan cosas como esta Así que bueno, hoy convertiremos unos requintos de Miguel y Miguel al estilo tumbado ¿Y cómo haremos esto? Sencillo Lo único que tenemos que hacer es pasar los acordes de mayor a menor Y lo mismo con los requintos Pasarlos del escala mayor a menor Intentando respetar la melodía original y adorno Aunque bueno, ya diciéndolo así como que no se escucha tan fácil Pero así lo es Y para que esto sea aún más notorio y se pueda contrastar un poquito mejor Primero tocaremos la versión original y después la versión tumbada Así que empecemos con la primera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, díganme qué les pareció ¿Les gustó el cambio? Fue muy notorio En lo particular tengo que decirles que se escuchó algo tétrico Pero dentro de todo creo que se escuchó bien Ahora intentamos lo mismo pero con una canción en un tiempo en un ritmo de dos cuartos Un poquito más movidito A ver qué sale ¡Suscríbete al canal! ¿Les gustó más esta o la primera? En esta canción hicimos exactamente lo mismo que en la pasada Cambiamos las notas y los acordes de mayor a menor Sin alterar el bajo eléctrico Ahora vamos por la tercera canción Y siento que esta que escogí se escuchará mejor que las otras Pero ya veremos ¡Suscríbete al canal! Para mi gusto tengo que decirles que esta se escuchó más al estilo tumbado que las pasadas De hecho solo faltó grabar el típico bajo gusto chicoteado que normalmente le meten Pero aún así siento que con el bajo eléctrico se escuchó bien Ok, ya escucharon cómo se transforma un requinto campirano a tumbado Pero ahora vamos a hacer algo un poquito más osado La verdad siento que me arriesgo un poquito al hate de la gente por hacer lo que tengo en la mente Pero bueno, ahora grabaremos Sonora y Sus Ojos Negros Porque en verdad fue la que más me pidieron en Instagram Pero esta vez no solamente será cambiar los acordes y el requinto Ahora también cambiaremos la tonada de la canción porque la cantaremos Y claramente no la podemos cantar como la original Porque la voz no va a coincidir con los acordes menores Así que les mostraré el proceso paso por paso de cómo lo haremos Hasta llegar al resultado final En este caso la canción de Sonora y Sus Ojos Negros está en el tono de Sol Ok, estamos en el tono de Sol Entonces hay que pasarlo al tono de Sol menor Tan sencillo como eso Esta canción solamente lleva tres acordes Ya saben que nosotros coloquialmente llamamos esto primera Esto segunda Y esto tercera Pues hay que pasarlo a menor La primera vendría siendo un Sol menor La segunda viene siendo exactamente igual Un tres séptimo Y la tercera en lugar de que sea Do va a ser un Do menor Ahora hay que cambiar la escala de la canción Normalmente la escala de Sol sería así, miren Ok, esta es la escala de Sol mayor Y hay que pasar a la escala de Sol menor Que sería así Básicamente ahí está Ahí buscamos al Re quinto Y lo hacemos como lo habíamos hecho anteriormente Aquí lo complicado va a ser cambiar el fraseo de la canción Así que vamos a grabar instrumento por instrumento Y ya después vamos al resultado final Ok, empezaremos grabando instrumento por instrumento Vamos a grabar primero lo que es el Re quinto Para que les den una idea Y después encima de esta grabaremos lo que es la guitarra El bajo y la voz ya la van a escuchar Cuando vean la demostración completa Ok, eso fue el Re quinto Yo sé que el Re quinto solo se escucha como que muy bien Pero vamos a grabar la guitarra y vamos a ver que tal se escucha Muy bien, ya he cobrado lo que es el Re quinto y el acompañamiento Ahora le falta el sabor que es el bajo Y vamos a ver que tanto llena este instrumento Ahora sí hay que escucharla completa En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le digo en los modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Y va para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santa Ana de Plano Le dejo dar un besito Y pues vamos a aquí el video de hoy Díganme les gustó Yo la verdad no quedé muy conforme con la última canción Pero siento que dentro de todo no quedó mal Pero pues bueno su opinión es la importante aquí Lo estaré leyendo en los comentarios Y pues bueno ya saben lo de siempre Si a este video les gustó regálame un me gusta Que en verdad eso ayuda mucho a este video A este canal Y sobre todo a mi me motiva Tal vez contenido así más seguido Los invito a que me sigan en Instagram Que actualmente es la red social Que más estoy utilizando Los invito a que me sigan en Twitch En donde actualmente estamos haciendo directos De lunes a viernes a las 7 de la tarde Y pues bueno ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la... Próxima 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 Próxima